Quebrado, malo ¿Qué dices? Estúpido ¿Hablas que dieron alquilo de los Black Diamond? Eres una raza, amigo ¿Puedes traer comida? Asqueroso, hijo de perra Me saco La concha de tu madre No conocía este spot No, pelotudo No, trolea, es que andas a llevarlo a loco No, pelotudo No Lo piso en un oficial Y no se se puso Y 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 se puso No te lo puedo creer No No Uy, que... Nada, 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 nada Dale, se acabó la entrevista ¿Qué firma? ¡Uh! ¡No! Oficial y se encuentra bien ¡Oficial! ¡Ayúden al oficial! Dale pedazo de huevón La hizo Lo corremos, lo corremos, lo corremos Lo corremos, lo corremos ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Para que! ¡Para! ¡Pibirri lo acabo de pasar! ¡Para, para! ¡Lo mato! ¡Para, yo te llamo! Dame un segundo que acabo de pumpear a uno ¡Para, dame un segundo! ¡Para! ¡Para! ¡HERMANO ESRIO! ¡Aquí son de goma, huevo! ¡Tengo miedo, May! ¡¿Qué?! ¡¿Qué carajo?! ¡¿Qué?! 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 ¡¿El gordo se los comió a los 4?! ¡¿Qué?! Tengo que subir de reversa porque no subía de frente la puta moto ¡No! ¡Mira lo que soy, hijo de puta! ¡Ría la moto! La puse a bailar porque hace un cheese Y viene por nieve, no va a comer Ok, ok, la trampa es ley La gorra que la chupe no sabe qué hacer Ok, ok, free bar de hotel ¿Cuánto caramelo querés? ¡Muévelo, pómelo otra vez! ¡Que muera de celo tu ex! ¡Oma! ¡Crop bar! ¡Bitch please! ¡Gnota! ¡Whisky! ¡Rolas! ¡Brindy! ¡Trolas! ¡Philfits! ¡Dolars! ¡Winny Money para todas! ¡Cenas, cenas, gatas, sogas! ¡Woo! ¡Está ahí! ¡Ah, sin moda! ¡Aquí está la señorita, güey! ¡Ya la ayudamos, señorita! ¡Aguate, aguate! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí estoy mamadísimo, hijo de su pinche madre! ¡Oh, mierda, se está elevando el helicóptero! ¡No tengo idea! ¡Alguien, intenta una copapa! ¡Me vio, amigo! ¡Soy yo con él! ¡Pedro! ¡Soy malo! ¡Oh, wicked, hermano! ¡Oh, wicked, hermana! ¿Me preguntás cómo se llama yo? No, no, la mecánica ¡Candela! ¿Candela? ¿Te archó? Sí Está bien, White ¡Chiste! ¡Ey, era chiste, White! ¡Era chiste! ¡Igual! ¡No! ¡Wicked, wicked, wicked, wicked! ¡Wicked, hermano! ¡Wicked, hermano! ¡Wicked, hermano! ¡Esa polia a mí me pela la virga, hermano! ¡No! ¡No, la... ¡Wicked doble! ¡Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Ya está! ¡Ah, pero tenemos Usi o Bloak Custom, amigo! ¡No es que tenemos solo... ¡Yeeh! ¡ME SALVAS, HERMANO! ¡COMEON! ¡OH, YEAH! ¡LOGA, HIJOS DE PUTA! ¡YEeee! ¡NO! 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 Pídele perdón ¿Qué me mirabas vos? No, no, ¿por qué no? No Chino, ¿todos bien? Me miró fuego No, no te pasas, dedo Tiene su cuello cerrado No, no Hija de puta, te voy a matar Anda a comer rata, coronavírus Llévame a la espiral ¿A quién? ¿Al chino? Y mi mini crash Ay, gordo, cuando vuelven los crash Qué extraño que no se entren al barrio Ay, gordo Gordo Gordo, gordo, Mike, ¿me escuchas? Acabo de ver a un vaquero todo muerto En el territorio Ay, gordo, te lo prometo, te lo prometo Me caí todo Amigo, pelleta Usted pelleta, yo le agarro la mano Usted se va conmigo No, no No Amigo, está bien Che, échate un vistazo ahí por las plantaciones Bueno ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es... No, viernes No, viernes ya Hoy es viernes de falopa ¿Y hoy quién tiene que estar acá? Nadie, ¿no? Che, pero hay un par de auto Che, pero ahí no hay par de auto Si, ahí está caravana ¿Qué? 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 Wicked Amigo, cómo vuelan de tanto Wicked 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 Es Leo, es Leo, es Leo Wicked 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 Wicked